que pasa chavales bienvenidos un día más al canal soy david y esto es un nuevo vídeo de class of cars bueno chicos el vídeo de hoy vamos a abrir más máquinas no es el dinero que tengo vale tengo 35 3500 de oro vale que equivale a 35 máquinas que vamos a abrir hoy buscando nuevos coches necesitamos gemicas para la próxima actualización ya sabéis que va a salir una nueva legendaria que todavía no se sabe cuál es lo tienen que anunciar una de ellas aparte de las dos ya que dije es que van a meter un botón de reinicio vale que al morir va a salir para que no tengamos que salirnos de lo que es la pantalla en la que estemos jugando y poder reiniciar en esa misma pantalla mejoras que van metiendo en el juego poco a poco para que sea cada vez mejor ojo la moto de nieve chavales si no la tenéis tenéis el vídeo en mi canal de cómo conseguir este coche oculto vale y ya lo último que pusieron que fue hace unos pocos días fue que bueno van a meter de nuevo mapas que habían quitado van a ir como rotando los vale a lo mejor una semana salen unos a siguiente semana se rotan desaparece uno y entra otro vale no sé cuál es el tiempo de rotación cada cuánto tiempo se rota pero vamos a poder jugar a todos los mapas vale volver a los antiguos a los primeros que había como desfiladero por ejemplo o este mapa que tantos me pedís que ha desaparecido que ya no está donde se consigue el coche oculto de la montaña rusa que muchos de vosotros me decís david no me sale el mapa no puedo conseguirlo vale ahora lo vais a poder conseguir vais al vídeo veis como se hace y lo conseguís y bueno llevamos ya dos o tres épicas no está nada mal de momento gemicas pocas subir de nivel seguramente porque 35 máquinas creo que eran las que vamos a abrir nos va a dar experiencia de sobra a ver si no saliese algún coche ojo que no estoy atento pero a ver si no saliese algún coche de más vale para poder funcionarlo y bueno parece ser que no están saliendo bastantes bastantes coches ocultos que bueno a mí me da igual vamos mejorando los por ejemplo no sé si era el coche escapotable o coche panther vale que necesitábamos nada más nada más que uno para poder hacer helicóptero vale Tenía que dar un par de tanques o algo de eso legendarias pero bueno no me importa Ya se conseguirán más Ok lo que yo no sé si después de fusionarlos no saben en máquinas o no esos coches o sólo los puedes tener al nivel 1 No me he fijado la verdad bueno ya sería viendo coche neón chicos coche de prestigio según sigue creo que era el nivel 27 creo no me acuerdo bien Bueno nosotros ya lo pasamos de largo hace tiempo el coche me gusta Tienes los neones debajo en los bajos del coche están muy chulo vale otra común Hatchback más 10 No nos sale nada ripe pero nada Y bueno ya van quedando muchas menos máquinas Os voy comentando me habéis preguntado en los comentarios Que cuando va a salir la actualización no lo sé vale en tal que sepa algo Corriendo subo un vídeo diciéndolo vale Ya sabéis que Glass of Cards lo publica todo en facebook si no me seguís en facebook Me creo una página donde voy compartiendo siempre todas las publicaciones No sólo de mis vídeos sino de Glass of Cards o todo lo que tenga que ver con él Vale coche estruendo Buen coche que nos sale Mejorado bien subimos de nivel 42 Y a ver que nos dan Ok Esto es cañón de congelación Una bola más de nieve Ojo Ahora cuántas salen Dos bolas No si Vamos a cheque para la batalla Para la batalla vamos cheto Ya los coches me van cogiendo Hay un plus De mejora Que Mola eh Mola Dejadme abajo en los comentarios Que nivel tenéis vosotros Coche de rally Al 7 Veo más factible subir de nivel otra vez Que me den gemas Madre mía No va a estar complicado Que para la próxima actualización Que si bien dentro de muy poco Tengamos suficientemente gemas Porque si sacan una legendaria Seguramente esté para comprar Y cueste alrededor de 200 300 gemas me parece a mí 300 creo que va a costar Y ya veis las que tenemos Que son muy poquitas Madre mía cuántas bolas amarillas Madre mía Ojo que llevamos ya unas cuantas Y legendaria Pocas Últimamente me salen muy pocas No sé si han tocado El porcentaje De las bolas Han bajado la probabilidad De que sea legendaria O algo Pero Ahora me salen Muchas menos que antes Me acuerdo A los inicios De De subir vídeos Que a lo mejor Habría 20 máquinas Y me llegaron Incluso a salir Dos seguras Tres no me acuerdo Pero me salían legendarias Vale Busa escolar Madre mía Pobres No hay niveles Ni nada Chaval Aquí todavía mejorando Todas las aberturas Que hacemos Ya lo veis vosotros Que aquí no hay Nada de hack Todo lo hago yo A mano Consigo las monedas Con mi sudor y sangre Y os traigo las aperturas Para que la veáis Vale chicos Dejar un like Por el esfuerzo Dejarme también Os lo he dicho antes El nivel En el que estéis vosotros Chicos Me interesa Vale Y bueno Voy a seguir abriendo Aperturas de máquinas Y nada Ok Ojo Onda retro Vale Este coche Que no está tampoco feo Ahí va A ver que sale en esta Con un Hacho Uff Me está ya resultando Un poco incómodo Que no me salga legendaria Y tampoco sea Ahora Cuando terminemos el vídeo Nos vamos a ir A los coches fusionados Porque Solo tenemos dos Dos vídeos que he subido Nada más que hay dos Y Nos faltan todavía Muchos por tener Lo que pasa Que no me salen No me salen Tal que tenga cualquier coche El mini tank El mini tank Lo que sea Mira el pola Es Míralo Nos costó Conseguir los caramelos En navidad Si os acordáis Bien Abrimos todos los regalos Hicimos un récord Con el trineo Mientras consigamos Caramelos De noventa y pico No me acuerdo muy bien Lo tengo ahí registrado En el juego Ojo al duque Vale Buen coche Ojo Enseguida Subimos de nivel Trece máquinas Vale chicos Trece máquinas Venga Número de mala suerte Dame una legendaria Número trece Venga Uy Morada Bueno Morada A ver si nos sale algo Que nos interese Dame algo Carrito Delato Vale Está al máximo Que es nivel 7 Para ahorrar Madre mía chicos No sé con cuántas gemas Hemos empezado el vídeo Pero no hemos subido nada Otra morada Ay señor Es que encima de todo Repet no me salen Otra vez Coche de bloque Al máximo Ya La próxima vez Nos dan gemas De momento Yo creo que vamos a subir Otro nivel En el vídeo de hoy Bueno No está mal A ver Que mejoramos ahora Las mejoras son buenas Eh Porque pasar a Por ejemplo El anterior nivel Que hemos subido De pasar de un cañón De congelación A dos Tela eh Vale Dos gemitas más Y continuamos con el vídeo Y nada chicos Conectados también El nuevo mapa Que se nos viene Así rollo virtual Como trayéndolo del mundo De drone No sé si todos lo conocéis Mira El quitanieve Ese coche Que necesitamos Dos vídeos Para conseguirlo Madre mía 58 máquinas chavales Buscándolo No sale Luego abro cinco máquinas Así de jajas Y sale Ya sabéis Que es el coche Que necesitáis Para conseguir El quitanieve Muy complicado Todo Mira el tote Ahí está Al máximo Mira el chulo Tote Que para mí El coche oculto Más difícil De conseguir De todos Venga épica Bueno Al menos hoy Nos han salido Varias épicas Unas tres Cuatro Y vamos No hace un feo Aquí está el dragón Que Buah Estoy ya más que cansado De que me salga el repito Me podrían salir Otras épicas Que creo que el ariete No lo tenemos El ariete Chaval De hace unas cuantas Actualizaciones Pero no No lo tenemos Ay señor Venga Dame algo chulo La escoba voladora De Harry Potter Chavales Y subimos de nivel Al 43 Ahí lo tenemos Subida de nivel A ver que mejoramos Ahora Ojo Cañón Más 15 de daño Guas Una bolicha De esas Revienta cualquier coche Que esté Bajo el nivel Guas Pues Pinta muy bien Algún día Intentaremos hacer Algún top Entrar en el top Hacer unas salvajadas De coronas En una partida Os lo traeré al canal Vale Cochecito de golf Ok Vale chicos Ya se acerca Al final Quedan 5 máquinas Y no ha salido Una legendaria Yo de verdad Pienso que han bajado La probabilidad De que salgan legendarias Porque Antes Salían muchísimas Más Vale que ahora Hay más coches Pero también Hay más legendarias Entonces No me cuadra Si yo no pido nada Que me salga algo Que quiero Un coche Para fusionar Madre mía Una legendaria Por favor Venga que se viene La épica Que se viene La épica Bueno Otra vez Que pasa hoy Con los coches Ocultos Nos han salido Un montón Un montón Tres máquinas Venga Madre mía 35 máquinas Y aquí Madre mía Otra común Bólido clásico Bueno Este nos lo quitamos De encima Ya por esa vez No dan gemas Y dos máquinas Chavales Dos máquinas Y terminamos Cruzad los dedos Ocho Otra común No me lo creo No me lo creo Y aquí está nieve Coche oculto Hoy el vídeo De cómo conseguir Coches ocultos Venga última Crucemos los dedos Se viene la épica Venga dámela Dámela No Por qué Tío Por qué No ha salido Ninguna legendaria Madre mía Madre mía Me sale El coche De Mario De Mario A jugar A jugar al Mario Kart A jugar al Mario Kart Podría estar chavales 35 máquinas Mira Mira, mira Nos podría salir El descapotable Por ejemplo No nos ha salido Ninguno Todos los tenemos Mira el Panther No sé cuántas veces He hecho la apertura Y no nos salí El Mini Tank También nos falta El Fenix Y así es que No nos ha salido Ningún coche Que necesitamos Mira Ariete Estoy consigo yo Este coche fusionado No me sale Ariete Vamos Ni pegándole A un paro Por Navidad Madre mía Nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis que En tal que ahorro Un poco Os traigo esta aperturita De máquinas Que no viene nada mal Para subir niveles Para conseguir Lo que necesitemos Subir gemas Y nada más chicos En tal que haya Nueva información De Crash of Cards Teneros informados Suscribiros Dadle un buen like Al vídeo Que se vea bien Que mucha gente lo vea Que cada vez Seamos más grandes Entre todos Que hagamos este juego Más grande Y nada más Hasta el próximo vídeo Chavales